Bueno, estamos con la vicedirectora del Núcleo Educativo 7007, profesora Cristina Polanco. Bueno, cuéntenos hoy que seguramente mucha alegría al llegar a la finalización de una etapa y ver a estos egresados que hoy ya terminan su etapa. Sí, hola, ¿qué tal Edicardo? Muchas gracias por venir y compartir esto que es nuestro cierre del año lectivo, no solamente de los egresados, sino de todo el alumnado del Núcleo Educativo 7007. Te cuento un poquito, el Núcleo tiene aulas satélites, donde hay en el Cajil, que agradezco a la municipalidad también porque siempre han estado con nosotros en su colaboración. Tenemos en La Quebrada, en Ingeniero Mauri, otra aula, en Campo Quijano y acá en Rosario de Lerma. Sí, muy contenta. También tenemos un aula en la Granja Penal, en la unidad número 6. Muy contentos porque ya se cierra un año más y con muchos logros egresados que pueden decir hoy en día terminé la escuela primaria, van a obtener su certificado de séptimo grado y nuestro nivel es formación por proyecto. Así que bueno, muy contentos de tener acá toda la fiesta y hoy nos acompaña la banda de música de la unidad carcelaria. Así que porque de la granja de la unidad número 6 también tenemos egresado y es muy bueno que se superen a pesar de la situación donde ellos están. Así que bueno, contenta. Es más que nunca es tarde para poder estudiar. No, por supuesto. Nosotros en nuestro núcleo están abiertas las inscripciones todo el año. Pueden inscribirse en cualquier momento del año y bueno, también tienen la oportunidad porque como es un sistema flexible pueden aprobar hasta tres años en un año, siempre y cuando vayan cumpliendo con los objetivos que se les propone. Y bueno, entonces es así como que terminan y pueden después, nuestro objetivo y nuestra visión es de que puedan seguir una secundaria. En cualquier secundaria de adultos, pero bienvenido sea. Vice, bueno, ¿cuál es el balance que hace del equipo docente que trabaja junto a ustedes? Mira, siempre desde un principio, desde el primer día, desde el día uno, le pedimos a los docentes que ellos tengan la contención. Sabemos que son adultos y que son jóvenes, por lo tanto, no tienen ellos la obligación de cumplir una educación primaria, sino una necesidad. Y bueno, nosotros tenemos que contenerlos para que ellos puedan salir adelante y seguir en sus otros estudios. Pero no es fácil, pero tampoco es imposible. A los docentes les agradezco porque ponen muchas ganas, mucho esfuerzo y muchas estrategias para poder retener a los alumnos y poder que estos alumnos salgan adelante. Bueno, seguramente también mucho agradecimiento a muchas otras personas que también la familia que acompañan y que, bueno, logran también que estos resultados positivos. Sí, la familia acompaña a los jóvenes, pero también la gente adulta también se siente contenida de sus hijos. Así que es hermoso tener un ambiente familiar, donde los hijos ayudan a sus papás. Eso es emocionante. Y bueno, después tenemos todo a nuestro alrededor, unas redes institucionales, extra institucionales, que nos ayudan un montón, como las municipalidades de Rosario de Lerma, del Carril, de Campo Quijano, que siempre están atentos a toda situación que se les pueda ofrecer a nuestros alumnos o a nuestra institución. Así que por este medio también se les agradece todo lo que han brindado en este año, porque tienen muchas cosas para dar, desde transporte, desde organización y administración de las tarjetas de SAETA. Entonces, un agradecimiento grande. ¡Gracias! La meta principal de la educación es crear hombres y mujeres que sean capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente de repetir lo que otras generaciones han hecho. Hombres y mujeres que sean creativos, inventores y descubridores. La segunda meta de la educación es la de formar mentes que sean críticas, que puedan verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece. No hay plazos que no se cumplan, ni ciclos que no terminen. Y cuando llegan estos momentos, siempre es bueno detener las agujas del reloj, cerrar los ojos y pensar en lo que fueron estos años. Nuestros alumnos han trabajado en la realización de proyectos, en muestras, exposiciones, talleres. Para ello, el plantel docente y directivo buscaron las estrategias, los diversos recursos para que accedan a una educación de calidad. Solo restos desearles un feliz descanso y que aprovechen este tiempo para reflexionar, recargar energías y así volvernos a encontrar con el entusiasmo y la alegría que nos caracteriza. También desearles un buen porvenir a nuestros egresados, quienes dejaron huellas en nuestra institución. Una vez más, gracias por la confianza y hasta siempre. Es para mí un gran honor y una verdadera satisfacción poder decir unas palabras en este día tan emotivo y especial. Hoy culminamos nuestra educación primaria y nos despedimos de este lugar que nos cobijó y preparó durante este año. También es cierto que nos embarga una gran tristeza porque debemos despedirnos de nuestras aulas, nuestros compañeros y de nuestros queridos maestros que nos brindaron las herramientas necesarias para formarnos y alcanzar nuestra meta. Nosotros, los adultos, también tenemos sueños que hacen realidad. Una de ellas es terminar la educación primaria para saber leer, escribir, sumar, restar, multiplicar, dividir y sobre todo poder resolver situaciones problemáticas que se nos presentan en la vida diaria. Quisiera compartirle un pequeño pero sabio texto porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29.11 Estimados, llegamos al final de nuestra preparación y no sabemos qué pasará, pero Dios ya tiene planes para nosotros. Él nos ayudará. Feliz egreso, promo 2023. Tengamos esperanza y la suficiente fe de que vendrán tiempos mejores. Gracias a todos por haber transitado junto este camino. Dios los bendiga. Gracias.